En este vídeo de Experto Animal te explicamos cómo enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades en el empapador. Presta atención y toma nota. Establece rutinas y observa su lenguaje. Mantener unas rutinas diarias estables ayudará a tu perro a adaptarse más fácilmente al hogar, pues las rutinas aportan predictibilidad al ambiente. Fijar unos horarios de comida, juego o descanso pueden ayudarte a averiguar cuándo el cachorro va a tener más ganas de hacer sus necesidades y anticiparte a este momento. Algunas señales que te pueden ayudar a predecir cuándo tu perrito va a sentir la necesidad de orinar o de defecar son las siguientes. Acaba de despertar de una larga siesta. Han pasado unos 20 minutos desde su última comida. Acaba de tener una sesión de juego intensa. Se muestra inquieto y camina rápido por la casa. Comienza a dar vueltas sobre sí mismo olfateando el suelo. Cuando observes alguno de estos comportamientos, es momento de redirigir al cachorro hacia la zona de los empapadores y mantenerlo cerca, hasta que finalmente haga sus necesidades. No importa si al principio se equivoca y las hace justo fuera del empapador. Lo importante es ir enseñándole a dónde debe dirigirse. Poco a poco puliremos el ejercicio y le enseñaremos a no salirse del empapador. Utiliza refuerzo positivo y evita los castigos. Una vez que el cachorro ya haya asociado los empapadores con la zona del baño, debemos lograr que siempre acuda a este sitio para hacer sus necesidades y que las haga dentro del empapador y no solo cerca de él. Cada vez que el cachorro se aproxima al empapador y haga sus necesidades ahí, esperaremos primero a que termine por completo y a continuación le daremos mucho refuerzo social, como halagos, caricias y juegos. Si queremos también podemos darle un trocito de comida. Debemos reforzarle aunque no acierte del todo y se salga, algo el pis o la caca del empapador, pues igualmente ha acudido correctamente a la zona designada para ello. Con paciencia podemos empezar a reforzar con mayor intensidad solo aquellas ocasiones en las que haga sus necesidades dentro del empapador sin salirse. Jamás debemos castigar, golpear o gritar a un cachorro por hacer sus necesidades fuera del empapador. Un cachorro no va a aprender absolutamente nada bueno mediante castigos e intimidaciones, y lo único que conseguiremos es que se asuste, nos coja miedo, tarde más tiempo en aprender o incluso que empiece a realizar conductas indeseadas para evitar el castigo. Descubre otras cosas que necesita un cachorro además de los empapadores en el vídeo de la tarjeta. Elimina olores en el resto de la casa Cuando el perro hace piso o caca, en una zona de la casa deja una señal olfativa que invita a volver a ese mismo lugar la próxima vez. Para evitar esto debemos limpiar muy bien la casa cada vez que el perrito haga sus cosas donde no debe, utilizar productos enzimáticos o que contengan oxígeno activo. Otros productos como la lejía o el amoníaco no son capaces de eliminar completamente estos olores e incitan todavía más al perro a orinar de nuevo. A veces el cachorro puede sentir preferencia por orinar sobre aquellos objetos que más huelen a nosotros. Esto de nuevo es una respuesta a un estímulo olfativo y no debemos castigar a nuestro cachorro por ello, pues es un comportamiento natural y debemos educarle para que lo modifique y ofrecerle alternativas en lugar de reñirle y causarle confusión. El cachorro puede tardar desde pocos días hasta dos o tres semanas en hacer sus necesidades en el empapador. Así pues debemos ser pacientes, comprensivos y constantes. ¿Cuándo quitar el empapador a un cachorro? Cuando hayamos enseñado al cachorro a hacer sus necesidades en el empapador y acuda siempre a ellos, podemos comenzar a retirar algunos. Esto suele empezar a hacerse en el momento en el que el cachorro comienza a salir a la calle para de esta forma iniciar un entrenamiento de transición a hacer pis y caca en el empapador y empezar a hacerlo en la calle. Aquí arriba te dejamos un vídeo en el que te explicamos cómo enseñar a un cachorro a hacer sus necesidades en la calle. Durante un tiempo, el cachorro hará sus necesidades en la calle, pero continuará utilizando el empapador que le hayamos dejado en casa. Cuando la tendencia a hacer sus cosas durante el paseo sea mayor que hacerlas en casa, retiraremos ya por completo todos los empapadores y únicamente reforzaremos la conducta de orinar y de fecar en la calle. Si quieres seguir aprendiendo sobre los cuidados y la educación de un cachorro, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. Cuéntanos, ¿acabas de adoptar a un cachorro? Hasta la próxima, expertos.